Me gusta Santiago, me gusta La Habana, a mi me gusta Cuba y me gusta la cubana Me gusta Santiago, me gusta La Habana, a mi me gusta Cuba y me gusta la cubana Soy adicto a mi país, de San Antonio a Maicí, cubano soy Orgulloso de mi gente y mi raíz, de quien me arranque de aquí Del suelo donde nací, nunca, porque solamente en Cuba soy feliz Me gusta Santiago, me gusta la banda, a mi me gusta Cuba, y me gustan las cubanas Me gusta Santiago, me gusta la banda, a mi me gusta Cuba, y me gustan las cubanas Es que siento preferencia por mi tierra y sus costumbres No hay ninguna incertidumbre, esto es tierra de excelencia Seguro que su belleza es uno de mis placeres Y que hablar de sus mujeres y de su naturaleza Seguro que si yo vuelvo a nacer no me caben dudas Que le pediría a Dios que fuera de nuevo en Cuba Y que le dé bendición eterna a nuestra cultura Pa' que siempre viva Cuba Llena de paz y amor Ay, toma la pista, cubano Mira, que llego lo tuyo Dale, dale Me gusta Santiago, me gusta La Habana A mi me gusta Cuba, y me gustan las cubanas A mi me gusta la españolas, y también las italianas Pero más me gusta a mi, una criolla cubana Me gusta Santiago, y ahí para allá no hay más Me gusta La Habana, a mi me gusta Cuba, y me gustan las cubanas Mira, mira, yo le descargo a la moda Ya no es el ritmo que se han inventado Pero cuidado, tienen que coger la gola Cuando llegue al son cubano Mira Súbelo otra vez Esto es pa' todos los cubanos Donde quiera que se encuentren Esto es pa' mi gente Venga pidiendo bendición Mira Ay Dios, a mi tierra dale bendición Bendición pa' todos los cubanos en el mundo Yo pido de corazón Ay Dios Ay Dios A mi tierra dale bendición Ilumina nuestra esencia pa' borrar las diferencias Y vivir con más unión Ay Dios, a mi tierra dale bendición Dale Y que tu luz nos ilumine a todos Ay Dios, a mi tierra dale bendición A toda mi gente Donde quiera que se encuentren Que llegue esta bendición Mano pa' arriba los cubanos En toda la isla Ya la tierra queremos Ya está en Hong Kong Dale meneo Tienes mareo Mira Tranquilo que te coge lo que anda Mano pa' arriba los cubanos Tú sabes Ya la tierra queremos Dale Dale meneo Porque te coge el cometeo Tranquilo que te coge el cubano Mano pa' arriba los cubanos Súbelo otra vez Ya la tierra queremos Dale meneo De corazón y sin miedo Tranquilo que te coge el cubano Ahí Mano pa' arriba los cubanos Que a la tierra queremos Que esto está bueno Dale meneo Deja el mareo Mira Tranquilo que te coge el cubano Y dale tu perreo Tranquilo que te coge el cubano Porque con eso no hay arrelo Tranquilo que te coge el cubano Eso es bomba Eso es de pueblo Tú sabes Tranquilo que te coge el cubano Y no te pongas feo Tranquilo que... Tranquilo que te coge el cubano 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 Gracias.